muy difícil como separarse de ellos en realidad como vernos todos los días que la verdad no se sentía a trabajar cuando estábamos en conjunto todos yo soy de arte soy licenciado en arte entonces hay muchas cosas que yo no sabía al momento de llegar acá cosas de física, de ciencia, un poquito también de historia, y al momento de llegar acá como que igual fue un reto y esos desafíos en mi vida a mi me encanta recibirlos constantemente siento que en mi me tocó como muchas herramientas como para poder después más adelante seguir tal vez en el rubro de lo que es los museos, la cultura me quedo con lo mejor que fue esta experiencia aquí en el museo me enriqueció mucho, aprendí muchísimo sobre ciencia, sobre arte pude probar cosas nuevas y empezar a soñar un poco con lo que podría hacer en el futuro que creo que antes de entrar acá al museo veía mi futuro un poco más truncado pero con mi paso acá en este espacio logré adquirir más herramientas y desarrollarme aún más para buscar nuevos caminos en el futuro va a ser extraño creo que sí va a significar de alguna manera romper algo donde está permitido equivocarse está permitido tener ideas locas, nuevas, extrañas y donde encuentras a alguien quizás piensa distinto que tú pero que te pueda aportar algo positivo a tu desarrollo personal lo que más me llevo de mi paso por el museo como lo más positivo que viví es que la colaboración hace todo y que tener un gran equipo multidisciplinario hace la gran diferencia en un espacio de trabajo creo que conocí personas acá muy importantes y muy secas que creo que me van a acompañar por mucho tiempo más y se pueden hacer proyectos a futuro también Va a sonar triste pero creo que son el mejor grupo de trabajo que he tenido en mi experiencia laboral son un grupo bastante interdisciplinar que nos apoyamos como tanto en lo laboral así como también en lo emocional como que siento que somos un grupo que se sabe contener como los unos a los otros bastante bien y eso como que creo que no sé si lo vuelvo a encontrar en algún otro lugar de trabajo Tenía mis compañeros evidentemente sí sí, hice amigos acá y eso o sea eso no se da en todos lados me llevo gente en mi corazón sí, eso yo Gracias por ver el video.